El rector Henning Jensen Pennington procuró que la comunidad universitaria conociera de primera mano las principales líneas de acción del quehacer de la institución, como el resultado de una universidad que construimos colectivamente. Yo creo que sí está mejor, pero está mejor porque esta es una institución que aprende de la historia y además creo que podemos decir que ese aprendizaje es acumulativo y todas las administraciones construimos sobre los hombros de las administraciones anteriores. El rector destacó en su informe de labores 2015-2016 actividades y proyectos sustantivos por la institución como la democratización del acceso a la educación superior pública con 6,569 estudiantes admitidos este año, las residencias estudiantiles en San José y sedes regionales, tutorías académicas en pueblos indígenas, admisión diferida para colegios de zonas específicas del país, nuevas tecnologías virtuales en la labor de enseñanza universitaria, más de 97 millones de dólares en inversión para nuevos edificios. Yo considero que la Universidad de Costa Rica es una comunidad que yo califico como sabia, es al mismo tiempo muy razonable y esto se demuestra en el hecho de que como institución, como comunidad, aprovechamos aquello que ha sido construido a lo largo ya de casi 76 años y procuramos con base en ello avanzar hacia nuevos objetivos y renovados propósitos. Otro aspecto relevante en el informe fue lo logrado en el vínculo UCR-Sociedad y la generación de nuevo conocimiento, por ejemplo, con 1,853 proyectos y actividades de investigación con impacto y vinculación con el sector externo costarricense. Servicios que posibilitan una mayor justicia social, la superación de la pobreza, la mejora en indicadores de salud pública, así como el acceso de la población a una información pertinente y alternativa a través de los medios de comunicación de la UCR y la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Tenemos que hacer mucho más, pero lo que hemos hecho es sin duda alguna positivo, es satisfactorio, pero el camino por supuesto es largo y no termina con lo alcanzado.